Yo comprendo que no me quieras oír Y tampoco creo que merezca tanto Fue accidente el encontrarte por aquí Es verdad que no lo había ni planeado Pero deja que aproveche la ocasión Voy a tratar de sentir que no te amo Ni contarte que no me puedo dormir Al saber que no estarás más a mi lado Bien lo sabes Eres la única mujer Con la que me he sentido amado Y respeto sin negar la decisión Que por valiente mujer Sé que has tomado Vete de aquí No vuelvas ni siquiera a tu mirada a mí Un hombre solo es hombre Cuando puede hacer feliz A la mujer A la mujer Que le ha entregado su alma Vete de aquí Vete de aquí No vuelvas ni siquiera a tu mirada a mí Un hombre solo es hombre Cuando puede hacer feliz A la mujer A la mujer A la mujer Que le dio su amor En un fuego frío Y solo se quemó La ilusión de tenerte siempre en mis brazos Encendiendo milagueras por ahí Este verdadero amor Fuiste apagando Por andar en contramano en ti sembré El amargo acró el sabor de las traiciones Y poniéndome un ratito Y poniéndome un ratito en tu lugar Te confieso no me habría perdonado Bien lo sabes Eres la única mujer Con la que me he sentido amado Y respeto sin negar la decisión Que por valiente mujer Sé que has tomado Vete de aquí No vuelvas ni siquiera a tu mirada a mí Un hombre solo es hombre Cuando puede hacer feliz A la mujer Que le ha entregado su alma Vete de aquí Vete de aquí No vuelvas ni siquiera a tu mirada a mí Un hombre solo es hombre Cuando puede hacer feliz A la mujer mujer A la mujer Que le dio su amor Que le dio su amor Que le dio su amor Gracias por ver el video